adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Ya se habían tardado, pero por fin salió el calendario de pagos para los pensionados del Issste. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y después de una larga espera e inclusive después de haber recibido los primeros pagos, el Issste ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para todo el año 2024. Este calendario aplica para jubilados y pensionados y estará conforme a lo siguiente, aunque iniciaremos con dos meses que ya se pagaron. Enero, el 2 de enero, incluyendo la segunda parte del aguinaldo 2023. Febrero, el 30 de enero. Marzo, 28 de febrero. Abril, 27 de marzo. Mayo, 29 de abril. Junio, 30 de mayo. Julio, 28 de junio. Agosto, 30 de julio. Septiembre, 30 de agosto. Octubre, 27 de septiembre. Noviembre, 31 de octubre. Primera parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre. Y diciembre, el 29 de noviembre. Para que no se te pasen las fechas, no te preocupes porque aquí en el canal emitiremos un video donde te daremos cuenta sobre la fecha en la que vas a poder cobrar tu pensión. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.